El circuito Las Arenas de Valverde del Camino-Huelva ha sido el escenario de la quinta carrera puntuable del Campeonato de España de Motocross durante este fin de semana. Con unas temperaturas altísimas, el domingo se vivió una gran jornada de competición. Así, Elías Escandel, tras sus dos carreras de ausencia por lesión y Fran García Ocaña, han sido los encargados de pelear por ser el mejor en los cronos de MX-125. En la primera manga de esta categoría, Escandel y Antonio Gallegos Ramos fueron los protagonistas ofreciendo un gran espectáculo al público congregado en el circuito. Al final, Escandel cruzó la meta primero, Gallegos segundo y Fran García Ocaña tercero. La segunda manga de MX-125 también fue a parar a mano de Elías Escandel. Detrás de él se colaron Manuel López y Mauro Osinalde y más atrás Antonio Gallegos Ramos y Francisco García Ocaña, con problemas en la salida. Conforme pasaban las vueltas, tanto Gallego como Fran Carbonero García fueron remontando posiciones para ponerse segundo y tercero, respectivamente. Con Elías como líder absoluto, la manga finalizó así Antonio segundo y Fran tercero. La sexta y última prueba del Campeonato de España de motocross se celebrará en Motorland Aragón el fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo.